El senador Aristi Castro estuvo primero en el restaurante 809, allí estuvieron los íconos del partido colorado, apoyando el sondeo que andaba haciendo el legislador para tomar su decisión el próximo 18 de marzo, de la cual el candidato a la presidencia de la República Dominicana el apoyaría. Votaron en las urnas y los resultados fueron Hipólito Mejía 193 frente al candidato presidencial oficialista con 8 puntos. Allí las bases del partido dijeron que no apoyarán la alianza peledeísta. Yo voy a hacer lo que más se le convenga al país, lo que más se le convenga a la democracia de la República Dominicana. El senador anunció tres grandes actividades, la primera de esta, una gran concentración que realizará en su provincia, la Altagracia, la segunda en el Palacio de los Deportes, en la capital y la tercera en la ciudad de Santiago, y dijo que allí estará el candidato a la presidencia de la República Dominicana, que la apoyará. El domingo lo hizo el presidente del Partido Reformista, Morales Troncoso, la otra ala del Partido Reformista, quien se dio cita en el mismo lugar. Fue apoyar junto al diputado Máximo Castro Silverio y el secretario de la Liga Municipal Dominicana, Ingeniero Johnny Jones, al nuevo candidato a diputado de esta organización política en Nueva York, el empresario Carlos Gómez, quien sustituye al electo Juan Alberto Mercado en la primera posición. El reformista siempre, pero siempre ha votado por un camino sin peligro, pero sobre todo por un cambio seguro, es lo que le hemos brindado a la República Dominicana. Gómez dijo que asumió el reto porque definitivamente es tiempo de cambiar la percepción de los jóvenes que no creen en los políticos tradicionales. Todos las personas de buena fe y de buena voluntad tenemos que entrar a la política para cambiar las cosas que están mal. En el acto de Gómez no hubo ninguna representación de las altas instancias del Partido Balaguerista en la ciudad de Nueva York. Finalmente el Partido Blanco realizó un bandereo de calentamiento de sus miembros en la avenida San Nicolás y 181, encabezado por sus altos mandos federales y locales de Nueva York, para incentivar a sus miembros en esta campaña política. Estuvieron presentes Manuel Durán, coordinador internacional, José Plasencia, coordinador local de Nueva York de campaña, el doctor Rafael Lantigua y el coordinador federal Luis Eludis Pérez. Ambos por separados dijeron que la mejor encuesta la dará el pueblo dominicano en las elecciones venideras, cuando dé un voto de castigo a la corrupción que mantiene desde el poder el Partido Oficialista. Así anduvieron las actividades políticas de esta semana en la ciudad de Nueva York. Mayra La Paz, Super Noticias.